Hablando sobre accidentes automovilísticos, un hombre chocó contra un árbol, esto en la calzada Antonio Narro, cuando se dirigía hacia el norte. Después de esto, abandonó su vehículo y salió de ahí a pie. Tras chocar contra un árbol, un hombre abandonó su camioneta cuando circulaba sobre la calzada Antonio Narro, a la altura de la colonia Girasol. Fue a través del sistema 911, por donde se solicitó ayuda de las autoridades, alrededor de las 12.30 de la noche. Tras registrarse un accidente causado por el conductor de una camioneta Ford Explorer de color verde. Se dijo que el hombre, al momento de circular rumbo al norte, perdió el control del volante cuando llegó a la altura de la calle Manuel Ávila Camacho, subiéndose al camión central, donde chocó contra un árbol. Tras la colisión, el sujeto bajó de su vehículo y emprendió la huida a pie, dejando abandonada su camioneta para evitar la detención de las autoridades. Los elementos de tránsito tomaron conocimiento del percance y cerraron de manera parcial la vialidad, mientras que una grúa remolcaba la unidad hasta un corralón en espera de que el dueño la reclame y pague las multas y daños al municipio. Para Telezócalo, informa Eric Briones.